A la carachas mis estimados entrenadores y entrenadoras, amantes de la franquicia Pokémon. Sigan y tomen asiento porque está a punto de iniciar otro episodio de Guillotino Shorts con las mejores ideas competitivas para que las apliques en todos los juegos de tercera generación. Bueno, este capítulo es un poco diferente a los demás porque en realidad hablar de Noospas como un Pokémon competitivo sería una locura. He hablado en alguna ocasión que Cactun tal vez es un Pokémon posiblemente competitivo y en cuarta generación sí se notaría, pero es que este Pokémon a pesar de ser el baluarte de la líder Petra en Ciudad Férrica, pues es un Pokémon que en verdad no tiene mucho para destacar. Además que como si fuera poco hay otros Pokémon tipo Roccat que al igual que él tienen excelentes defensas y son muchos más dinámicos en temas de ataque y velocidad. De todas formas voy a cumplir con mis guillotinos, más de una vez me han pedido un Short de este Pokémon y vamos a resaltar por así decirlo sus mejores características. Y es que evidentemente Noospas es un Pokémon que estaba destinado a tener una evolución, se nota por sus estadísticas, ¿no? Entonces ya en cuarta generación siendo Probopas tendría una evolución interesante, un método adecuado para hacerlo en el Monte Corona y también en novena generación se le incluye el teratipo Lucha, apoyado de Defensa Férrea y Plancha Corporal, pues ya hace y deshace, además de que puede hacer algunos problemas con los tipo Ada. Sin embargo en tercera generación la cosa era muy diferente, entonces vamos a hablar rápidamente de él, de un Pokémon que en temas de naturaleza te lo recomiendo con naturaleza firme, la mejor habilidad disponible sería Iman para capturar algún Pokémon a cero, aún así tendría inconvenientes con eso. Y con esta naturaleza pues bueno, aún puedes ver que no tiene la mejor estadística, pero sí en temas de defensa puede resaltar, así que te lo recomiendo también de una naturaleza agitada, de una naturaleza plácida, por el lado de la defensa especial te sirve cauto, te sirve grosero, para que de casualidad pueda soportar algún golpe, que pueda sobrevivir más de un turno, y con Ipsos perfectos en PS y ambas defensas, pues puedes ver que aquí tiene algo decente como para combatir. Entonces, como primera y única estrategia podemos hablar de dos movimientos de estado que le sirven mucho, que es Onda Trueno, que le sirve para paralizar a sus oponentes y permitir que alguien más siga con el trabajo, y Tóxico en el dado caso de que precisamente tu rival sea el tipo Tierra. Entonces funciona bastante, entre comillas, bueno, Tóxico funciona mucho para cualquier Pokémon que sirva para desgaste, y también te lo recomiendo con Avalancha por el tema del Stab, y que paralizado pueda generar algunos retrocesos, y también con Terremoto, que es una cobertura interesante, a pesar de no tener Stab. Entonces, de lejos a este Pokémon lo que sí le funciona es explosión, entonces, digamos que literalmente se inmola a condición de poder hacer algo por su equipo, pero pues es muy rara las veces que uno lo ve en los combates. Si de todas maneras eres muy osado, también se lo puedes aplicar a la aventura, porque hay dados casos que, pues bueno, no es tan importante el tema de la naturaleza, y que, bueno, por sus buenas defensas físicas, sí puedes destacar seguro. Ahora, lo que sí te puedo decir de Nosepass es que, como tal, el Narices, como aquí lo tengo aquí, tiene 12 cintas, funciona muchísimo para los combates. Siempre he dicho que un Pokémon que no funciona para el competitivo, sí tiene muy buenas habilidades para estos concursos, particularmente de Dureza e Ingenio, porque como lo puedes ver aquí, puede tener una combinación interesante, todos los movimientos lo aprende por nivel, excepto Terremoto, y si lo ponemos en esta página, pues ya funciona mucho más. Y te puedo garantizar que en los buenos Poké Cubos, directos a esos concursos de Dureza, la combinación de Fortaleza y Placaje ya te generan un combo de exhibición maravilloso. Tormenta de Arena te puede alterar los turnos, es excelente para el tercer turno del concurso, y Terremoto para asustar, Avalancha también funciona, Lanza, Rocas también le queda bien. Entonces, por cualquier lado, te recomiendo bastante que lleves a el Narices, o particularmente Nosepass, para los concursos de Dureza e Ingenio, que mejor dicho, eso sí ha dado de qué hablar, y con esos movimientos que en los combates, pues poco o nada sirven, excepto por Terremoto, sí podrían causar un golpe interesante en los concursos. Te lo recomiendo bastante, al igual que Liquidon, que es otro Pokémon que también es ignorado en los combates, pero en el concurso sí tiene algo más para dar. Si te gustó esta estrategia extraña, la verdad, no lo recomiendo para el competitivo, pero si han visto casos, te sugiero que quieres conocer más al respecto, te conoces a mi canal, actives la campana, le das la barra de comentarios, y también conoce mi blog, porque ahí lanzo algunas ideas escritas de Pokémon, que todavía no le he hecho el video aquí, y de pronto serían de tu interés, de igual forma.